Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Las versiones de una inminente detención del periodista Luis Majul, colega, que hoy tiene su programa en La Nación Más, donde también trabajo, provocaron gran preocupación de periodistas e instituciones periodísticas. No es un tema menor. La detención de un periodista por el hecho de ejercer su profesión significaría una regresión de 37 años. Llevaría al país a los tiempos previos a la restauración democrática de 1983. Como bien escribe hoy Joaquín Morales Solá, hay una decisión política de perseguir a Majul. No hay dudas de eso. No solo a Majul, sino a otros periodistas también. Pero detenerlo sería una escalada dramática hacia la absoluta vulneración del Estado de Derecho. El movimiento nacional y popular eligió hace rato a la prensa independiente como el gran enemigo y le declaró en consecuencia la guerra. Alberto Fernández, a quienes muchos le creyeron su versión moderada del kirchnerismo, juró en campaña que eso no rebrotaría. Pero no fue así. Ya quedó claro que aquello del Ministerio de la Venganza no era solo un temor infundado, sino una realidad. Lo que es peor, pocas dudas quedan de que el Instituto Patria usará fiscales y jueces amigos para esa revancha. El objetivo es doble, porque se quiere criminalizar al periodismo de investigación, pero también a no confundirse o a no engañarse. También a todo aquel que piense diferente en la Argentina. El argumento es ya conocido por ustedes, pero básicamente se basa en que las conversaciones de un periodista con espías o malvivientes no son más que una asociación ilícita para ensuciar al gobierno y en su versión más extrema voltearlo, como se dice en la jerga. Así, también se pone en el banquillo de los acusados a aquellos que hacen una investigación profunda, como la que hizo mi colega Diego Cabot sobre los cuadernos de la corrupción K. Todo esto está debidamente envuelto bajo la doctrina del lawfare, que coloca a cualquier periodista que investigue y opine en contra del gobierno en la posición de operador político. Lo peor de todo esto es que el Ministerio de la Venganza no se queda solo ahí, como les dije. Su largo brazo se mete también con otros sectores de la sociedad que ve como enemigos. El campo, los empresarios y, en definitiva, como dije, todo aquel que piense diferente o esté en la vereda de enfrente. El gobierno adoptó un lema peligrosísimo. Todo lo que no se pueda conquistar se demoniza. Como escribe hoy, justamente, Diego Cabot en La Nación. En la Argentina cobra cuerpo la idea de que arrepentirse o entregar datos sobre negociados del poder no es seguro. Y lo dice, justamente, en medio de la horrible noticia que se coló ayer del asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, que había declarado contra la actual vicepresidenta como arrepentido en el caso de los cuadernos de la corrupción K. Ahora, otra vez, acá, se disparó la grieta, que también algunos creyeron que Fernández venía a cerrar. Para quienes no comulgan con el oficialismo, este crimen trae recuerdos del caso Nisman. Para el otro extremo, se trató de un crimen pasional. No me gusta el rumbo que ha tomado esto. No me gustan las sensaciones de todo o nada que ya se pueden palpar. No me gusta la escalada en el enfrentamiento que surge entre aquellos que tienen una mirada diferente. No hay que ser apocalíptico ni tremendista. No es para nada mi intención. Pero da la impresión de que, si se radicaliza aún más el accionar del gobierno, el daño a la sociedad argentina puede ser aún peor del que ya imaginamos para la pospandemia. Y no hablé hasta acá de lo económico. Capítulo que ahora voy a abrir. El daño al que me hago referencia va más allá de lo económico. Ahora, si queremos entrar en este tema, en el económico, los tiempos empezaron a acelerarse para Alberto Fernández. Ya es demasiado evidente el deterioro de la economía. Algunos datos bastan para mostrar eso. Se destruyeron ya 185.000 empleos privados de marzo a abril, aún con la virtual prohibición de despedir por la conocida doble indemnización en caso de despido. Es más, el temor a un cierre masivo de empresas y comercios se cristaliza, se empieza a cristalizar antes de que el aislamiento obligatorio tenga siquiera fecha de caducidad. Las principales consultoras económicas pronostican que el PBI argentino caerá este año, no, escuchen bien, entre 12 y 15%. 12% sería una cifra idéntica a la de la gran crisis de 2002. 15%, por supuesto, superaría aún aquel estallido. Se empezó a resquebrajar en el gobierno esa idea de que no se le pasaría factura por el daño económico causado por el virus, pero sí por la cantidad de muertos por el COVID. Por eso, cuarentena a como dé lugar. Por eso, el presidente, por primera vez desde la irrupción del coronavirus, parece dar ahora señales de apuro a su equipo para que se enfoque en soluciones económicas. Es que, amigos, se está dando cuenta de que por más imagen positiva que conserve, aunque un poco deteriorada día a día, la situación ya le está empezando a complicar su horizonte electoral. En tanto, empezó a flotar en el aire la sensación de que la cuarentena eterna le viene perfecto a un sector del gobierno para agigantar la figura de papá-estado y en medio de miles y miles de empresas fundidas, comercios cerrados, hogares necesitados, hacerse cada vez más fuerte y tomar el control total de la economía. Una estatización de empresas, como se intentó con Vicentín, puede hacer caer al país nuevamente en el capitalismo de amigos, que es la cara más oscura del capitalismo y que el kirchnerismo desplegó como pocos, siempre que estuvo en el poder. Basta recordar solamente los casos de Lázaro Báez, los Eskenazi en YPF o Cristóbal López, por citar solo algunos. Ese capitalismo no es el capitalismo sano, el que produce riqueza, hace inversiones y promueve el desarrollo del país, sino que es un capitalismo que necesita para funcionar solo un lubricante, tener buenos contactos con el poder. Buenos contactos que permitan negociar bien las licitaciones y las deudas con la AFIP, obtener préstamos de la banca pública y, escuchen bien, algo que va a ser central en la economía que dejará la pandemia. poder manejar bien los pasivos laborales que quedarán en las empresas luego del impacto del coronavirus. En este último sentido, luego del tendal empresarial que deje la pandemia, los expertos en mercados regulados, como alguna vez se los llamó, ¿no?, irónicamente, a los empresarios amigos del capitalismo, mejor dicho a los empresarios del capitalismo de amigos, tendrán un amplio menú para elegir. Según la CEPAL, ya se estima que en la Argentina, como mínimo, podrían ir a la quiebra 18 grandes empresas, 254 medianas y 4.124 pymes, además, y acá viene el número más grueso, además de 110.000 microempresas. Ojalá todo esto, como la primera parte del ataque al periodismo y a la libertad en todo su espectro, porque esta sería libertad de prensa, pero hemos hablado también de la libertad económica, ojalá todo sea un mal sueño, como la pandemia, del que despertemos ilesos. Pero lamentablemente, como escribió William Shakespeare en Handlep, algo huele mal en Dinamarca. Empezamos así, somos Pymes Radio. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones, alimentos, agronegocios y packaging, para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal. En www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220. Muy buenos días a nuestros oyentes. Te saludo, Charlie, también. Muy buenos días. Aquí estamos en un encuentro más. Cada uno desde sus casas. Seguimos con esta cuarentena eterna. Seguimos, Ale, por supuesto. Y bueno, te decimos feliz día atrasado porque el viernes fue el día del locutor. Así que así va nuestro saludo. Y vamos, te invito, Ale, a ir a nuestra primera nota de hoy. Vamos a hablar con Pedro Fernando Hefhardt. Es abogado y escribano, secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción de Entre Ríos. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenos días. Saludos a todos por ahí y a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco, en principio, qué es lo que está sucediendo, bueno, con la parte productiva de Entre Ríos. ¿Cómo están viviendo ustedes esta pandemia? Bueno, la verdad es que la provincia de Entre Ríos es una provincia de mucho tránsito, de camiones que pasan en la República Oriente del Uruguay. Estamos muy cerca, de pegados a Brasil también. Es así que, bueno, si bien en los primeros meses y semanas no hubo circulación del virus, hasta el día de hoy no hay circulación del virus. Cada día van aumentando los casos, pero se ha intentado habilitar la mayor cantidad de actividad en la provincia de Entre Ríos. Ya hay prácticamente el 90% de actividades económicas habilitadas. Estamos en un nivel más o menos de aproximadamente el 60% en cuanto a la actividad económica. Y se va diferenciando en cada uno de los departamentos de la provincia las actividades abiertas o que tienen ciertas restricciones. Hoy en día, por ejemplo, acá en la capital de la provincia, en Paraná, que ha habido un brote importante del virus, se ha restringido todo el sector hotelero, gastronómico, y bueno, sabemos que el sector turístico, gastronómico, en esta provincia, el sector más crítico, el sector más afectado de todos. Las otras actividades, de una u otra manera, están funcionando, están trabajando, y algunas están con buen nivel de funcionamiento en cuanto al económico, en comparación con el año pasado. Y otras están intentando mejorar, pero mal que mal están funcionando todas las actividades, pero el sector ahí más crítico que tenemos, como les decía, el sector turístico, donde incluye a los hoteleros, a los gastronómicos. ¿Y cuándo piensan ustedes, porque se hablaba de algo de que va a haber provincias que se van a abrir, o se sugería que provincias que no tenían tantos casos positivos, fueran las que primero se abrieran, justamente a las aerolíneas, al turismo y demás? ¿Ustedes en qué momento creen que se podrá dar eso? Bueno, justamente hemos estado trabajando muchísimo en eso, hace unas semanas atrás, donde no había, como te decía, prácticamente casos de contagios en la provincia, estuvimos muy cerca para habilitar el turismo interno dentro de la provincia, pero estamos trabajando en eso, estamos con reuniones sistemáticas y periódicas con los sectores representativos, los hoteleros, los gastronómicos y el turismo en general, y sí, creemos que esta es una provincia, en caso de tranquilizarse un poco el nivel de contagios, que así es como está sucediendo en los últimos días, creemos que es una provincia que tiene posibilidades de atravesar el turismo las próximas semanas. Bien, ¿y la parte comercial? La parte comercial está funcionando normalmente, si bien con todos los protocolos y todos los restos que es necesario tomar, pero están todos los comercios habilitados y funcionando. Ah, bueno, en ese sentido entonces no van a padecer tanto el cierre de comercios como quizás estar viviendo en Capital Federal y con Urbano, ¿no? Sí, es un sector que hace ya bastante, varias semanas que está funcionando, pero bueno, esta situación de crisis sanitaria se ha trasladado fuertemente a lo económico y obviamente que también se sufre en la provincia cierres de comercios, comercios que prácticamente no tienen mercadería porque no tienen demanda, digamos, y bueno, se sabe, se siente y dialogamos continuamente con estos sectores. A ver, Pedro, te perdemos un poco, no sé si te estás moviendo, te perdimos ahí en la última parte. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí, perfecto. Bien. No, les contaba que en el momento en que estaba restringida la factura al público de los comercios, desde el gobierno de la provincia salimos con una iniciativa de un programa de comercialización online donde se desarrolló una plataforma gratuita para todos los comercios de la provincia que se llama Compra en Casa ER, que le brinda a los comercios la posibilidad de comercializar con todos los medios de pago desde esta plataforma y también envío gratis dentro de los comercios para que, bueno, sea una herramienta más y una posibilidad más para este sector que hoy en día lo están utilizando, ¿no? Bien, y hay dos sectores claves, ¿no? En la provincia, vos me vas a mencionar seguramente alguno más, pero uno siempre tiene presente el sector de la citricultura y el avícola, ¿no? Sobre todo el avícola tuvo años muy buenos. ¿Cómo viene eso con coronavirus y más allá del coronavirus? Bueno, estos sectores vienen muy bien, la verdad que vienen muy bien. Hemos, en todo este sector que tiene que ver con el sector primario y agroindustrial, que son las patas más fuertes en la provincia de Entre Ríos, como la rola, la forestación, la miel, la lechería, el citrus, como bien decís vos, la avicultura. Son sectores que hemos visto que han tenido un 5% de aumento en las exportaciones en términos de crecimiento en dólares, comparado al mismo trimestre, este primer trimestre, estos primeros cuatro meses, en comparación con el año pasado. Pese a esta situación de crisis generada por esta pandemia, ¿no? También en la provincia de Entre Ríos tenemos una fuerte política de reapertura y de trabajo de restauración de los puertos. Tenemos Concepción de Uruguay, Diamante, Edicuí, que es un puerto de aguas profundas que acompañan a estas actividades, ¿no?, en materia de exportaciones. Bien. Pero, como te decía, las actividades vienen... Sí. Vienen bien. Bueno, eso está bueno porque son muy fuertes, ¿no?, desde el punto de vista productivo. La provincia es muy importante para el país en general. Y te llevo, justo con eso, a una pregunta más general. ¿Cómo estás observando lo que sucede a nivel macroeconómico en la Argentina? Digo, la extensión de la cuarentena, nosotros acá en Capital Federal y lo que se conoce como la zona de Lamba, como que se volvió a una fase 1 más restrictiva. ¿Cómo lo ves desde tu función, no? Nosotros lo vemos y lo charlamos y lo dialogamos con nuestro gobernador, Gustavo Bardet, con el ministro de Constitución. Juan José Bahilo, el otro día tuvimos una reunión con Matías Kulfa, el ministro de Desarrollo Intentivo de la Nación. En principio con muchísima preocupación, muchísima preocupación. Una cuestión puntual y concreta, que también lo charlamos con el ministro de Córdoba el otro día que tuve la oportunidad de participar en el POPIME. Buenos Aires suministra muchísimas materias primas a la provincia de Entre Ríos, como así también sucede en Córdoba, y vemos faltante y limitante en este sentido que no llegan determinadas materias primas o productos de abastecimiento a la provincia. En principio, en materia macroeconómica, lo vemos con muchísima preocupación, obviamente sin discutir, entendiendo la decisión política de nuestro presidente y de los gobernadores que lo han apoyado, lo han acompañado en materia de salud y de cuidar la vida de los argentinos. Pero sí entendemos que tenemos que trabajar de manera conjunta, como lo venimos haciendo con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, con Matías Culfas, con Guillermo Medrís, el secretario del PYME. Lo venimos haciendo y trabajando día a día de materia en manera conjunta para buscar soluciones globales y que abarquen a todos los sectores. Necesitamos tener una fuerte política de reactivación productiva que esto requiere financiamiento para las PYMES en todo el país, obviamente, e inclusión financiera. Al principio de la pandemia vimos una situación que se generó con las entidades bancarias que muy pocas PYMES podían acceder al financiamiento de casi el 24%. Acá lo vimos y lo sufrimos en la provincia de Entre Ríos con todos los bancos, no con uno en particular. Es por eso que necesitamos trabajar en la inclusión financiera y en financiamiento para la reactivación productiva de todos los sectores. Bien. Pedro, mi compañera Alejandra de Ilazarte quiere hacer una pregunta. Bien, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un placer escucharte. Bueno, ahí un poco también estabas mencionando porque yo pensaba, y viendo que, bueno, trabajaste hace muchos años en la temática de emprendedurismo, con las PYMES, en el desarrollo económico, pensaba si puntualmente en Entre Ríos se están trabajando para las PYMES, de lugar, en una planificación específica para ver cómo serían los próximos años para las empresas, sobre todo para el emprendedurismo. Sí, estamos trabajando fuertemente, tenemos programas, hemos sometido en la legislatura de la provincia a modificación, un fondo provincial público que se retroalimenta con el Tesoro Provincial y con convenios nacionales para todos estos programas destinados a emprendedores, tenemos programas destinados a jóvenes emprendedores, destinados a comercio emprendedor y a las PYMES. Y es ahí donde estamos desarrollando un programa destinado a la reactivación productiva para acompañar los próximos meses y obviamente todo el año que viene va a estar atravesado por esta situación, a todas las PYMES de la provincia de Entre Ríos con financiamiento para la reactivación productiva. Es ahí donde trabajamos el día jueves con el gobernador y nuestro ministro, junto al ministro Matías Culfas, quienes están recibiendo, recibieron un fuerte financiamiento del BID de 500 millones de dólares destinados a programas para la reactivación productiva. Es ahí donde estamos trabajando en conjunto, planificando, definiendo las cadenas productivas más importantes de la provincia y buscando dónde apuntar el financiamiento para que sea lo más utilizable posible, especificando bien las diferentes cadenas y para acompañar a los sectores. no quiero dejar de resaltar que las políticas nacionales en el marco de la pandemia han sido muy importantes en la provincia de Entre Ríos, tanto el crédito hasta Cero para monotributistas y autónomos que alcanzó a más de 12.500 personas en la provincia. El programa estamos trabajando en lo que tiene que ver con la inclusión financiera justamente, que es Pymes Plus, donde alrededor de 3.865 pymes venturrianas tienen preaprobado su crédito bancario y designado una entidad bancaria donde tienen que ir a solicitarlo. Y el ATP, obviamente, el programa de asistencia a través de la acreditación del salario complementario en Entre Ríos alcanzó a alrededor de 42.000 trabajadores que lo estuvimos trabajando con todas las pymes de la provincia, atendiendo día a día cada una de ellas, acompañándolos en los reclamos, pero pudimos ver y podemos analizar y lo tenemos detallado en el número que la mayoría o casi la totalidad de las pymes que solicitaron este acompañamiento del Estado lo recibieron, por ahí hubo algunos inconvenientes particulares de una totalidad, por ejemplo, de 10 trabajadores, había alguno que no había recibido todavía su acreditación del ATP, el pago concretamente, o algunas empresas pymes específicas que no podían acceder por tanto de razón social en los últimos meses o determinadas cuestiones, pero que las fuimos solucionando y las fuimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y como te decía ha sido de gran impacto en la provincia de estos programas. Bien, Pedro, muy bueno, nos quedamos con la buena noticia esa de que el BID prestó, dio créditos por 500 millones de dólares, así que bueno, ojalá que eso sirva también, ayude a todo el esfuerzo que se está haciendo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos, Alejandra, los saludos de acá de Entre Ríos y estamos a disposición para seguir contándole informando la situación de la provincia de Entre Ríos y saludos a toda la audiencia, a buen domingo para todos. Muchas gracias. Fue Pedro Fernando Hedgar, es Secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción de Entre Ríos. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en Somos Pymes punto com. Ecomedios punto com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Youtube.com.ar Ecomedios.com.ar 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 Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio. Continuamos con Somos Pymes Radio y te recordamos que podés seguirnos a través de Twitter e Instagram arroba Somos Pymes. Gracias, Ale. Vamos a hablar ahora con Daniel Funes de Rioja. Él es presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, COPAL. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Un saludo. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué sector clave, el de los alimentos? Que ustedes lo conocen al detalle. ¿Nos puede contar, Daniel, qué está sucediendo ahí desde el punto de vista primero del abastecimiento, la producción y después vamos a ir a ver, bueno, ya desde el lado de la demanda y de los puntos de venta? Sí, cómo no. Bueno, COPAL nuclea 37 cámaras con 14.500 empresas, de los cuales prácticamente el 90% de las empresas son pymes. Y digo, esta es una visión siempre que cuando uno habla de la industria alimenticia, piensa alimentos y bebidas, piensa en las grandes compañías, pero la realidad es múltiple. Es más, yo diría que que si uno releva lo formal y lo informal, evidentemente el número de empresas es aún bastante mayor, el tema que no han podido emerger hacia la formalidad, pero de esto seguramente después haremos algún comentario. Las empresas cubren, primero que nada cubren todo el país, digamos, es una industria muy federal, es una industria que tiene desde la pesca en el sur, pasando por todos los cultivos, las leguminosas en el norte, la zona pampeana con la industria láctea, cárnica, etcétera, es decir, que las empresas incluso las procesadoras de alimentos como pueden ser conservas, galletitas, etcétera, están no solamente en los grandes centros urbanos, sino que también tienen una distribución geográfica en provincias del noroeste y del oeste y la vitivinícola y la olivícola, etcétera, donde hay en la cadena de producción hay diversas dimensiones de empresas y esto, este concepto de cadena es muy importante porque incluso las grandes empresas, usted toma una gran empresa y tiene de 500 a 1500 pymes en su cadena y esto hace a una integración productiva importante desde el punto de vista del diseño, ¿no? Sí, es muy importante el entramado que hay y lo que dice Daniel, sí, hay muchas empresas incluso marcas que producen en el interior y que se comercializan allí, que no llegan a la capital pero son muchas empresas como usted dice pymes y demás con lo cual es muy interesante. Ahora, ¿cómo le ha pegado a ese entramado de empresas productoras de alimentos la pandemia? Supongo que es un poco heterogéneo pero quizá usted lo tiene identificado en grandes grupos. Sí, evidentemente lo tenemos porque como fuimos obviamente enunciadas en la normativa como esenciales y nos tuvimos que ocupar y tuvimos que trabajar conjuntamente con el gobierno esto quiero decir con el Ministerio de Desarrollo Productivo y con el Ministerio de Trabajo además del Ministerio de Transporte digamos los tres ejes obviamente con los protocolos con el Ministerio de Salud pero tuvimos un trabajo en conjunto para de la noche a la mañana definitiva cuando se se dicta el 20 de las normas que rigieron a partir del 20 de marzo del asco del aislamiento social preventivo y obligatorio y se nos caracteriza como esenciales cómo íbamos a poder trabajar bajo qué circunstancias entonces técnicamente esto se armó la verdad muy bien con resultados operativos donde no puedo negar que hubo problemas logísticos al principio algún tipo de problema sobre todo entre jurisdicciones entre transnacionales digamos en nuestras fronteras como entre provincias o aún entre municipios por el tema de los insumos o por el tema de las exportaciones o a países vecinos bueno todo esto se fue armando y lo que quedó claro es que la demanda se estaba concentrando fuertemente en lo que podríamos llamar los productos de la canasta básica digamos fideos arroz harina lácteos azúcar hierba digamos esto es meramente una enunciación no es exhaustiva pero está claro que ahí era el mayor énfasis de la demanda mientras en los que se llaman de consumo impulsivo todo lo que es golosinas chocolates o los congelados o otros rubros de la canasta aún las bebidas estoy hablando de bebidas no estoy hablando de las bebidas alcohólicas que también forman parte de las carteras sino de las gaseosas o el agua mineral se produjo una baja importante en el consumo digamos acompañó el proceso de esta caída que se ha visto en el mes de abril ahora hay dos cosas que quiero agregar el tema de los protocolos dos tipos de protocolos tenemos los protocolos de prevención y los protocolos de transporte esto obligaba primero usted tenía prácticamente tiene un 30% menos de la dotación porque tiene dotación crítica llámese los mayores de 60 años los que tienen algún tipo de patología asma diabetes en fin enfermedades cardiovasculares las embarazadas obviamente y aquellos que tenían la cuida de un familiar de un niño entonces todo eso hizo que hubiera una disminución de la dotación a lo cual se sumaron las medidas de armado de equipos para con distancia social hay plantas en que esto es más fácil por tecnología otras que era más complejo pero lo que generó dotaciones más reducidas esto se hizo se hizo adecuadamente y los resultados diría en términos generales han sido muy positivos nosotros podemos decir que conciliamos prevención con producción y en el tema transporte también evitando los temas que nos marcaba el gobierno como más peligroso que el tema de aglomeraciones grandes centros y horarios pico en cuanto al traslado de los trabajadores de su casa a la fábrica o viceversa de modo tal de evitar exposición al riesgo y en las medidas internas todas las empresas el tema de la sanitización el tema de los controles de temperatura lo han adoptado y estamos bregando permanentemente porque así se haga también en las cadenas incluso en la logística y ahí ha habido una articulación muy efectiva Daniel ¿ha habido despidos o suspensiones en la industria? porque ha seguido funcionando pero quizá algunas con mayor impacto que otras han empezado a vender menos como usted bien lo explicó en esos casos ¿qué es lo que ha sucedido? yo diría que en comportamiento de la industria de alimentos en general es de muy bajo índice de despidos y usted mira los cinco últimos años que va a ver que había habido una caída de empleo industrial de 150.000 puestos de trabajo en el caso de la industria de alimentación esto era del orden menos de 10.000 puestos de trabajo bastante menos pero que me pongo en un que yo sobre 400.000 400 y pico de mil puestos de trabajo efectivo si lo que hay yo diría es primero estamos con la gente que está licenciada y en algunos casos puede haber habido estas suspensiones en virtud del acuerdo que firmamos entre la unión industrial argentina y la CGT para las suspensiones con el artículo 223 de la ley de contratos de trabajo es la que viene con un 70 se pacta un 75% o aproximadamente de el equivalente a la remuneración neta usted podría legalmente suspender las suspensiones se buscó ese camino y se le garantiza un ingreso al trabajador que no es un salario porque no hay trabajo entonces se le garantiza un ingreso durante y la hora social durante el durante el el periodo que dure todo los efectos de la pandemia porque usted aludió a otro tema acá hay en materia económica dos cuestiones oferta y demanda es decir usted puede ofrecer totalmente pero pero en muchos casos no hay demanda es más ahora que hay provincias que pueden trabajar normalmente y por ende las plantas pueden trabajar normalmente sin embargo cuando usted tiene este cuadro lo que está ocurriendo es que aunque produzcan pero tienen un cierto porcentaje de producción para abastecer mercado local y otra que viene a los grandes centros urbanos como esos centros urbanos están retraídos e incluso usted lo puede ver nosotros tenemos 270.000 puntos de venta en el país para alimentos y bebidas de ese 14.500 empresas formales 270.000 puntos de venta bueno no todos los puntos de venta abrieron porque porque no no les justificaba el volumen o la actividad primera cuestión y segunda cuestión es que en esas provincias donde ahora usted puede producir pero no puede vender porque no tiene volumen bueno nos han hecho llegar también el pedido de que el programa de asistencia para el trabajo y producción el ATP tenga en cuenta que estas pymes del interior pudiendo se supone que pueden trabajar a pleno pero no de ninguna manera la situación país que tenemos la situación de la pandemia permite trabajar a pleno entonces hemos planteado eso al gobierno también si es una situación que se vivió y se palpó muy de cerca acá en capital federal ahora se volvió a restringir pero cuando abrieron muchos locales se encontraron con que no tenían la demanda que tenían antes no es una cuestión obvia y eso se traduce en todas las áreas y por supuesto también en alimentos a nivel país no solamente en capital federal antes de ir a un tema más general le quiero preguntar Daniel en el tema exportación o sea lo que es alimentos de la Argentina ¿qué porcentaje de esa torta se exporta y en este momento ¿cómo está el flujo de exportación? bueno hay industrias que tienen que pueden llegar hasta exportar el 40% de su producción en algún caso en el año 2011 tuvimos un índice mayor de digamos a exportar 30 mil millones de dólares en alimentos procesados industrializados sobre una base de un universo de empresas exportando 1.250 empresas eran las que exportaban lamentablemente ese número ha disminuido no ha aumentado nosotros en función de eso lo que estamos diciendo es primero hemos perdido mercados en los últimos tiempos muchas veces por paridad cambiaria etcétera sí tiene que haber programas de incentivos a las exportaciones sí hoy tenemos una política que es de retenciones que antes no existían a las exportaciones de alimentos procesados y de disminución de los reintegros es decir de los incentivos para compensar el peso de los impuestos peso de los impuestos que es muy grande en la Argentina como como sabemos y termina siendo un desincentivo a la exportación entonces esto está dentro de lo que es nuestra agenda lo estamos obviamente conversando con el gobierno decimos que una economía mundial que va a estar castigada en alrededor del 30% del comercio mundial es decir la caída del comercio mundial con motivo de la pandemia no solo para la Argentina para todo el mundo va a estar del 30% lo que tenemos que tener es una política muy activa y esta política muy activa tiene que tener ejes muy concretos en materia de incentivar incluso quiero señalarle que nos hemos reunido con el Banco Nación y estamos tratando de armar con el Banco Nación un llamémosle un doble programa primero el gobierno ha dicho queremos que en las licitaciones para compra de alimentos por parte del Estado intervengan las empresas no los intermediarios sino las empresas pues bien le dijimos para que intervengan muchas empresas es decir que entren las pymes también lo que tenemos que tener en cuenta es que no tienen capital de trabajo es decir la realidad de los dos últimos años más esta circunstancia que estamos viviendo ahora por la pandemia hacen que no haya posibilidad de generar capital de trabajo ni conseguir un crédito porque normalmente están endeudadas fiscalmente hay muchos factores que hacen a que no califiquen para entonces lo que estamos conversando y hemos propuesto al Banco Nación es generar un sistema es decir yo gano una una licitación una parte de la licitación porque ojalá sean muchas pymes que se presentan y que puedan partidivar porque las compras por parte del Estado van a ser muy importantes que se garantice con con la entrega que se hace de la mercadería es decir de alguna manera con una factura conformada digamos algún mecanismo que garantice el crédito que uno recibe para poder tener capital de trabajo para producir digo esto es muy importante porque esto empieza a hacer renacer un círculo virtuoso en el sector y el segundo es para promoción de exportaciones ¿por qué? porque hay mecanismos de promoción de exportaciones para quienes ya exportan y nosotros lo que queremos el objetivo que nos hemos fijado es que haya un 30% más de empresas que puedan exportar alimentos y obviamente que sean del sector pymes y que puedan estar activamente en ello ahora para eso tiene que haber una primera prefinanciación de exportaciones que queremos y hemos planteado también al sistema bancario pero prioritariamente al Banco Central y se lo vamos a plantear al Vice al Banco de Inversiones en el Comercio Exterior le vamos a plantear esto ayúdennos a que más empresas puedan financiarse la primera exportación y con eso empiecen un circuito de mayor presencia ¿por qué? porque usted me preguntó ¿cuál es la proporción que exporta la Argentina? Argentina tiene una capacidad de producción de alimentos hoy utilizando un promedio entre el 50 y el 60 de la capacidad instalada en el mejor de los casos podemos obviamente superar esos números con las instalaciones que hoy tenemos no es que necesitemos hacer grandes inversiones en ampliación de capacidad instalada a lo sumo de cambio o ayornamiento de tecnología donde corresponda pero le quiero aclarar que acá hay tecnología absolutamente competitiva con el mundo entonces si aumentamos efectivamente esa capacidad de producción por demanda interna y por demanda externa en el plano de la demanda externa solos o con Mercosur en cualquiera de los dos casos podemos hacerlo obviamente ese horizonte de alimentar no solo a 400 sino a 600 millones de personas en el mundo estamos en condiciones rápidamente de responder en forma efectiva y que en un horizonte de 5 años esto que parece más un sueño o una utopía que una realidad posible se convierta en realidad si muy importante eso Daniel la verdad que poder darle fuerza exportadora a las pymes es fundamental empresas que muchas veces como sabemos por su tamaño no tienen la espalda que tienen otras entonces está muy bueno esto de bueno de darles como una ayuda financiera para que puedan exportar ahora lo quiero llevar a la parte más general porque usted es hombre de la unión industrial argentina así que no vamos a enfocarnos solamente en alimentos que hemos venido hablando hasta ahora sino la industria en general venimos como país con un PBI que si uno saca la foto de 2010 2011 prácticamente es la misma foto de ahora olvidémonos del coronavirus saquemos ese análisis o sea que es un país que no ha crecido ¿qué sucede en la pata industrial? o ¿qué responsabilidad hay en la pata industrial para que suceda eso? para que un país durante 10 años no crezca bueno yo creo que fundamentalmente nosotros necesitamos que un acuerdo económico social muy claro que le dé obviamente este es un acuerdo de tres patas el gobierno sindicatos empresarios podrán digo gobierno y sistema político porque los países si usted mira la experiencia de los grandes países industrializados es que tienen reglas de juego estables que tienen reglas de juego estoy hablando de las reglas de juego para para la empresa privada entonces usted tiene un horizonte que no se discute si va a haber elecciones el año próximo legislativas y este y cuando puede cambiar un presidente o si puede cambiar de línea política porque hay acuerdos básicos y se convierten en intangibles se convierten en piedras angulares del sistema yo creo que esto es lo que necesita hoy cualquier empresa y en el caso de las pymes necesitan mucho más esa previsibilidad porque son mucho más frágiles entonces el primer elemento previsibilidad segundo elemento una clara orientación en lo que hace a política de desarrollo con fuerte acento industrial es decir por algo los grandes países desarrollados del mundo son los países industrializados y por algo Carlos Pellegrini alguna vez dijo sin industria no hay nación tiene que haberlo esto no ha cambiado es fundamental porque tiene una gran capacidad de generación de empleo pero además de generación de empleos aguas arriba y aguas abajo es decir complementando la producción industrial y en tercer lugar reglas fiscales que que nos que acompañen ese proceso es decir hoy la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y la verdad es abrumadora cuando usted le dice bueno no tiene más remedio que trabajar en la informalidad o hacer una informalidad no aguanta el sistema impositivo y eso se lo dicen incluso empresarios que les ha ido bien y han crecido dice estaba mejor cuando cuando todavía recién empezaba y era y era informal cuando decidí crecer fíjese cuando decidí crecer se me complicó la vida casualmente lo que hay que hacer es una política de promoción del crecimiento con reglas de juego y además no puede ser que usted cuando necesita recursos fiscales termina manoteando hasta las exportaciones que es la que le da las divisas es decir usted no puede saquear a las exportaciones usted lo que tiene que hacer es tener una política muy clara no opresiva y sabiendo que va a competir en un mundo muy difícil donde otros van a tratar de ocupar su lugar en el mercado le doy un ejemplo que es el tema del vino pequeñas variaciones en el valor del vino por desacople del tipo de cambio o por presión fiscal nos hacen perder mercados que se discuten centímetro a centímetro entonces si es como en el tenis cuando la pelota está yendo al fleje con un centímetro que se mueva uno queda fuera de una góndola en lo unido por ejemplo exactamente queda fuera de una góndola y cuando quedó fuera de la góndola quedó fuera del mercado esto es así entonces en esto estamos trabajando que saben que se está terminando en la unión industrial una mirada empresarial con propuestas muy concretas hacia la nueva normalidad la nueva normalidad será un proceso no va a ser de un día para otro porque tampoco sabemos la pandemia lo que tiene es una característica incertidumbre obviamente la incertidumbre es el peor impacto que usted puede tener sobre una economía pero bueno esto es así hagamos démosle certidumbre a lo que no tiene que ver con la pandemia entonces ese es el desafío que nos hemos planteado no sentarnos a mirar que esto cambie porque pasó la pandemia sino trabajar y proponer y empezar incluso en las áreas o regiones donde donde la situación ya está en fase 4 o fase 5 yo le digo mire hay una enseñanza que es muy importante y muy fácil de visualizar y concretar que es que nos demuestra el impacto de la pandemia que los grandes centros urbanos con altos niveles de pobreza o de insuficiencia de servicios básicos esenciales son mucho más riesgosos en el contexto de estas de estos problemas globales que no sabemos si es el único de esta magnitud es el primero pero no sabemos el futuro y entonces ¿qué hay que mirar? hay que mirar la realidad país y entonces hay que hacer infraestructura física social es decir educación, salud seguridad conectividad para que los emprendedores y las pequeñas empresas broten puedan desarrollarse en el interior y logística a costos razonables compatibles con con el costo puertas adentro de fábrica y no descolocando a la producción local ni impuestos ni logística deberían ser obstáculos para la exportación y obviamente tampoco para el consumo interno pero esto requiere de un diseño requiere de objetivos y requiere de políticas de largo plazo no de cambiarlas todos los años bien Daniel perfecto de largo plazo era la palabra con la que yo le iba a cerrar por supuesto más allá del coronavirus pensar la pospandemia es un gusto siempre hablar con usted Daniel muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana un gran gusto que pasen un buen domingo abrazo fue Daniel Funes de Rioja presidente de la coordinadora de las industrias de productos alimenticios COPAL lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con alarmas Comahue protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.com.ar 0800-222-72583 RENEM número 1179-24 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Estás escuchando Somos Pymes Continuamos con Somos Pymes Radio ya estamos comenzando esta segunda hora de programa saludamos a aquellos oyentes que se estén sumando por AM 1220 y también aquellos que nos escuchan a través de de la web a través de YouTube también y avisarles que todas las entrevistas que realizamos en cada uno de los programas las pueden revivir durante la semana si ingresan a www.somospymes.com.ar y además por supuesto siempre los invitamos a seguirnos en nuestras famosas redes sociales tanto en Twitter como Instagram somospymes arroba somospymes y ahí nos pueden encontrar Charlie ¿cómo vamos por ahí? Allí nos pueden encontrar por supuesto vamos muy bien Ale muy bien hace tiempo que no hablamos de casa de muñecas bueno les digo que la panorámica mía sigue siendo la misma porque bueno los edificios no se mueven así que tengo toda la panorámica de lo que están haciendo porque tengo un gran edificio vidriado enfrente o sea que se puede ver todo con un corte transversal ¿no? la rutina de cada uno de los que están cumpliendo con su cuarentena pero nos vamos a ir si te parece Ale si vos estás de acuerdo nos vamos a ir a la próxima nota vamos a hablar con Vicente Donato director de la Fundación Observatorio PYME ¿qué tal Vicente? ¿cómo estás? buenos días hola buenos días ¿cómo están? muy bien por suerte todo bien bueno bueno están ahí analizando siempre desde el Observatorio PYME la verdad que hacen un trabajo sensacional pero ahora también además de eso y de que por supuesto vamos a hacerte algunas preguntas sobre ese tema están con una conferencia que se viene ya ya ¿no? ¿querés contarnos un poquito de eso? sí antes que nada muchas gracias por llamar y por darnos la oportunidad de comentarla bueno desde que comenzó el tema del COVID-19 y la declaración de la pandemia de la OMC lo que la Fundación hizo es reconvertir todo su programa de investigación para investigar el impacto de la pandemia y de las medidas del gobierno sobre este sector empresarial que como ustedes saben ocupa el 70% de la mano de obra de Argentina y produce la mitad de la riqueza es decir no es un actor indiferente entonces la Fundación que desde siempre monitorea este sector decidió desde marzo abocar con encuestas quincenales mirar la evolución de este fenómeno y el martes vamos a presentar esta conferencia vamos a presentar un poco hay muchos informes pero vamos a presentar una síntesis para el debate de varias personalidades que representan distintos puntos de vista en principio vamos a tener una mirada regional para ver el impacto regional con dos actores un ministro de la Patagonia de una provincia de la Patagonia y un ministro y ahora diputado nacional del NEA y en NOA es decir del norte argentino donde vamos a discutir y ver el impacto regional y después vamos a tener un bloque muy importante donde va a participar el profesor Patricio Bianchi el profesor Patricio Bianchi es actualmente el presidente de la Comisión Italiana es un profesor italiano experto en política industrial es el presidente de la Comisión Italiana para la apertura de las escuelas de manera que nos va a contar un poco cómo es el panorama europeo cómo es el panorama en Italia de cómo está impactando y cuáles son las digamos tendencias que se visualizan para la post pandemia y también en esa conversación va a participar el secretario de la pequeña y buena empresa Guillermo Bredís que es el máximo responsable de las políticas para el sector de alguna manera dándonos su visión de cómo está la situación actual cuáles son los planes del gobierno y cómo ven la post pandemia todo esto en torno a los datos que la fundación de alguna manera va a presentar pero que de todas maneras después van a poder ser descargados porque son muchos datos muchos informes mucha estadística pero va a poder ser descargado digamos por las personas que se inscriban a la conferencia le vamos a mandar a cada uno de los inscriptos por supuesto el acceso para ver todas las carpetas todos los estudios ¿no? Bien y coincidemos que se va a llamar se va a llamar el desafío de las pymes es el martes próximo 7 de julio a las 15 horas exacto y es el desafío de las pymes y la visión de cuál pueden ser los principales desafíos hacia el futuro cuento tres si tengo tiempo ¿tengo un minutito para contar? por supuesto bueno tres vamos en práctica vamos a hacer girar la discusión en torno y va a haber muchos otros temas pero tres aspectos principales el primero es que hay muchas empresas pequeñas que no están logrando armar correctamente los protocolos sanitarios las microempresas un gran porcentaje aproximadamente el 8% de las microempresas de todo el país no están logrando abrir porque no logran estructurar los protocolos sanitarios por una cuestión de profesionalidad necesaria y de costos de reorganización del proceso productivo para poder establecerlo de manera que ahí hay un tema que hay que atender que la política pública tiene que atender y ahí vamos a hacer algunas propuestas también de cómo enfrentar ese problema pero es un tema y 8% de las empresas que no están abriendo obviamente las más grandes no tienen ese problema y tal vez pueden dar una mano asistiendo a las más chiquitas en cuanto a reconversión la reestructuración de los protocolos el segundo punto el segundo punto es que hubo obligados por la situación hubo muchos cambios muchos cambios en las condiciones de trabajo ustedes saben suspensiones temas de negociaciones renegociaciones salariales muchas cuestiones necesarias para que las empresas puedan sostener el empleo ¿verdad? y hubo muchos acuerdos con sus trabajadores algunos acuerdos fueron homologados por el Ministerio de Trabajo otros acuerdos no fueron homologados y esos no homologados a pesar de que hay un acuerdo con el trabajador puede ser un riesgo futuro de conflicto laboral o de gente digamos malintencionada que quiera aprovechar digamos esos huecos digamos legales para aumentar la conflictividad en las empresas y también hay un porcentaje de acuerdos que no se llegaron a establecer y ahí hay una tensión de manera que hay un tema de potencial riesgo de conflicto laboral futuro que hay que atender y la sociedad y los sindicatos y las organizaciones empresariales y el Estado tiene que atender porque la apertura de esos conflictos dañaría aún más la posibilidad de sostenibilidad de las empresas y del empleo entonces eso hay que atenderlo y el último punto es la reestructuración de las empresas en la pospandemia para el teletrabajo ¿verdad? es decir muchos procesos que van a necesitar informatizarse sobre todo porque no sabemos cuando esto termina de manera que por ahí tenemos que hacer etapas de apagado y encendido de la actividad productiva porque puede haber rebrotes aunque lo dominemos eso estamos viendo en Europa entonces ahí la preparación para informatizar las empresas el teletrabajo es muy muy importante que las empresas se organizen en el futuro y para eso hace falta obviamente financiamiento a través de los bancos a través de las sociedades garantías recíprocas como SGRs que me parece que son fundamentales para ayudar a las empresas a obtener financiamiento para esta reestructuración de largo plazo ¿no? esos son los puntos centrales pero después vamos a escuchar obviamente esa es la posición que lleva la fundación pero después vamos a escuchar el debate que me parece que va a ser riquísimo bueno bien invitamos entonces a que no se pierdan ese debate y todo lo que se desarrolla en el desafío de las pymes repetimos martes 7 de julio es el martes ahora no más el martes próximo a las 15 horas a las 15 horas y por último Vicente te pregunto un poquito sé que no nos vas a poder adelantar todo obviamente por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que están guardando para esta conferencia pero ¿querés algún dato así que resalte entre todos de los que el observatorio siempre desmenuza y son tan interesantes? bueno este que te comentaba el 8% de las microempresas no está pudiendo abrir porque no logra establecer el protocolo sanitario y ese riesgo de no apertura está muy relacionado con el riesgo de cierre de las empresas también hay un riesgo justamente no abrimos no tenemos capital de trabajo probablemente estamos evaluando cerrar entonces hay un riesgo un riesgo de no poder armar los protocolos y un riesgo de cierre de las empresas que están relacionados como te digo ese es el 8% otro dato que te puedo anticipar es que para casi la mitad de las empresas el teletrabajo hoy prácticamente ninguna persona podría desarrollar sus actividades en teletrabajo porque son actividades productivas muy de base difíciles entonces va a haber que reestructurar mucho el proceso productivo pero ese es otro dato que tengo en el otro extremo el 6% de las empresas probablemente puede todo su personal reorganizarlo en teletrabajo en el medio hay muchas situaciones intermedias así que esos son datos estadísticos duros que van a ser presentados y que te los estoy anticipando bien muchísimas gracias Vicente por anticiparnos esto y estaremos atentos a lo que surja de la conferencia esta el desafío de las pymes del martes próximo a las 15 horas porque seguramente va a salir algo muy muy interesante de ahí sobre las pymes te agradecemos esta comunicación muchísimo no gracias a ustedes por llamarnos buenos días un abrazo fue Vicente Donato director de la Fundación Observatorio Pymes lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protejete del coronavirus quédate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni Continuamos con Somos Pymes Radio y aquí estamos en vivo en la última hora del programa Charlie, ¿sabés que quería contarte? Que esta semana estaba viendo una encuesta que realizó Randance Work Monitor y reveló un estudio mirá estamos hablando mucho ya algunos de nuestros entrevistados han hablado sobre el teletrabajo y me parece que es la palabra de la pandemia ¿no es cierto? Y en relación a eso esta encuesta mirá preguntó no solo a Argentina sino en otros países pero vamos a vamos a centralizarnos en nuestro país ¿cómo llevan el teletrabajo en estos tiempos? ¿y cómo se imaginan o si les parece una opción para el futuro luego de este tiempo de cuarentena? y arrojó y arrojó esta encuesta que el 85% de los trabajadores estaría preparado para el trabajo digital post cuarentena el 85% de los trabajadores pero además de eso la mayoría el 84% cree que es responsabilidad del empleador brindarle la capacitación necesaria para desarrollar su trabajo los equipos de ser necesario todo lo que sea tecnológico para que puedan trabajar desde su lugar pero hay una aceptación por esto y podemos dialogar vos tenés una entrevistada muy interesante para poder preguntarle sobre esto justamente le vamos a preguntar sobre esto Ale vamos a hablar con Edith Pecci CEO de HR Strategy y cofundadora de Evolution Simple Payroll ¿cómo estás Edith? buenos días hola buenos días Carlos ¿me escuchan bien? te escuchamos perfecto y ahí mi compañera Alejandra te había dado el pie justo si lo querés tomar porque estábamos hablando de esto de lo que va a ser el teletrabajo pospandemia y de cuánto los trabajadores dicen estar ya listos para eso pero además cuánto va a haber del lado de los empleadores para capacitarlos sí me pareció súper interesante los datos que compartió Alejandra la realidad es que si vamos al ámbito de Pymes que es digamos el que el que mejor es donde mejor me muevo si nosotros nos preguntaban a cualquier empleado de una PYME salvo de las que son específicamente tecnología que si quieren después tardamos más para ese punto pero la PYME tradicional esa es la PYME de servicios o la PYME industrial que tiene un área administrativa de servicios en diciembre si las personas podían o se podía implementar un sistema de trabajo remoto la mayoría tanto los colaboradores como las empresas decíamos que no por un montón de cosas que creíamos que pasaban la realidad es que como hay un chiste dando vuelta que decía quién aceleró mi transformación digital y era el coronavirus muchas empresas tuvimos que salir a dar respuesta bastante rápida y hacer que las personas que trabajan con nosotros empezaran a trabajar desde su casa hay un punto que es importante y es que la verdad que medir el teletrabajo hoy en la situación en la que estamos en estos momentos con digamos las familias que tienen hijos o personas a cargo sin la posibilidad de contar con los centros de cuidado el tema de que hay un sistema de tecnología de internet de wifi colapsado porque estamos todos digamos utilizándolo en mayor medida es también difícil para medir el impacto que le genera a las personas nosotros en Asia Strategy las primeras semanas las primeras a las dos semanas de que comenzó que comenzaron a trabajar en forma remota hicimos una consulta a los colaboradores acerca de cómo se sentían y los primeros días obviamente había como cerca incomodidad cuando pasaron cuatro semanas la realidad es que todos los colaboradores de la empresa eligieron o plantearon que no querían volver a trabajar una modalidad física en forma permanente que de repente uno empieza a ver la ventaja de no sé para los que estamos en el ámbito de AMBA el viaje al lugar del trabajo ya es algo que uno comienza la forma de trabajo como estresado entonces la realidad es que al evitar ese viaje ya tenemos puntos a favor la realidad es que hoy digamos cuando la persona ya probó trabajar desde su casa pensar en una idea de no volver a hacerlo o sea de volver al 100% a trabajar en la oficina es que es difícil sí, sí y sobre todo lo de los viajes que estás diciendo es tiempo, estrés y costo económico o sea que es para pensarlo y es un alivio en principio para gente que incluso tenía hasta una hora o una hora y media de ir al trabajo y después otro tanto de vuelta ahora ¿qué pensás desde tu expertise Edith que va a suceder? ¿se va a ir hacia una modalidad mixta? o sea quizás de los 5 días de la semana 3 se haga teletrabajo y 2 no o bueno o danos vos la proporción que estimás sí así tal cual como la decís hace poco uno de de mis colegas de Idea Pime hizo una encuesta por LinkedIn digamos así como espontánea y la mayoría digamos y bueno nosotros también hicimos interna pero digo como para ver distintos perfiles la mayoría va a un esquema 60-40 donde algunos se sentan desde casa 40 en la oficina y algunos se sentan en la oficina y 40 desde casa pero sí en términos generales hubo muy poquitos casos donde las personas contestaron que no quisieran teletrabajar también tenemos que tener en cuenta hay trabajos que no permiten como justamente estaban nombrando recién en la entrevista anterior que no permiten el teletrabajo porque digamos la persona que atiende digamos lo que son servicios personales lo que es industria desde la parte operativa que hay que operar una máquina es difícil la construcción hay muchos sistemas de cuidado no permiten el teletrabajo pero donde está permitido el teletrabajo la realidad es que las personas están queriendo ir hasta ahí ¿cuál es el tema que veo ahora en el medio de esta digamos de todo esto y de la proliferación tan fuerte por una necesidad de adaptación porque muchas si no logramos que nuestros colaboradores que trabajábamos podíamos dejar de brindar el servicio digo las esenciales son una cosa hay un gran grupo de empresas que somos de servicios que no entramos dentro de las empresas esenciales que tenemos que seguir operando porque nuestro servicio sigue siendo requerido y que permitía trabajarlo a distancia el tema es que dentro de esto surgió la necesidad de una regulación que digamos que tiene aspectos que la verdad o sea en lugar de incentivarlo harían que muchas empresas dejen de pensar en la posibilidad o sea esto que estábamos acarizando todos y que para los colaboradores era positivo hoy con la regulación con la sanción como está ahora con la media sanción que tiene diputados la verdad que dificulta la implementación porque digamos normas sobre puntos que en la realidad no serían necesarios ser normados y que justamente va en contra del esquema del teletrabajo que es la flexibilidad la flexibilidad que tiene el colaborador de poder digamos esto no sé elegir qué hora se puede conectar si puede trabajar por producción elegir qué día no quiere viajar en transporte público o viajar una hora y media para llegar al trabajo porque quizás no sé ese día su hijo sale más temprano del colegio o tiene otra actividad poscolegio y entonces de esa manera podría organizar sobre todo lo que tiene de positivo para el colaborador la organización desde dónde trabaja digamos está como apuntando en contra eso bien te quiero hacer una pregunta mi compañera Alejandra Tiriazar ¿qué tal Edith? muy buenos días ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿sabes qué pensaba? como miembro de IDEAPYME yo sé que ustedes trabajan siempre en la construcción de una agenda de valor por y para las pymes si vos tuvieras que empezar a diagramar esa agenda para los próximos años ¿qué incluirías? para las pymes y por las pymes mira justo me me diste un tema que para mí es súper interesante yo vengo hace un tiempo pensando digamos en lo fuerte que tenemos que trabajar mucho las pymes en incorporar los conceptos de sustentabilidad dentro de nuestras compañías para hacernos digamos la digitalización la diversidad la sustentabilidad son todos puntos que si las pymes no los empezamos a abrazar y a desarrollar estamos muy lejos de podernos convertir en competidores tanto a nivel local como a nivel mundial para ser proveedores muchas veces de grandes cadenas de empresas grandes o formar parte de sus cadenas de valor y acá hay un ámbito que es muy 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 interesante y muy muy digamos fácil de unir una buena legislación de teletrabajo por ejemplo podría posibilitar que una empresa pyme base su huella de carbono con respecto a los colaboradores que trabajan en ella ¿por qué? porque reduciría la cantidad de días que las personas tienen que movilizarse a su lugar de trabajo y esto podría ser digamos un incentivo positivo de este lado trabajaría en la diversidad ¿por qué? porque muchas pymes muchas veces nos vemos imposibilitadas de incorporar a nuestros equipos personas con discapacidad o digamos quizás madres por la limitación horaria que pueden llegar a tener por querer seguir madres o padres digamos que quieren seguir compartiendo con sus hijos o personas que viven en otros lugares de la Argentina que de repente no quieren moverse este lugar porque tienen una calidad de vida digamos desde el punto de vista contacto desde el punto de vista social mucho más atractiva que vivir en el ámbito de donde se concentran las empresas y todo eso digamos podría ser algo que unificando qué es lo que tenemos que pensar las pymes en el futuro la verdad que en este momento y comparto varios grupos de pymes y hay mucha preocupación y escuchamos las dos charlas anteriores digamos con respecto a un montón de situaciones pymes que creen que no van a poder volver a abrir pymes que están pensando en que no van a sobrevivir o sea que hay muchas cosas de las que yo planteo que de repente en algunos casos alguno me diría bueno yo hoy estoy más preocupado por mi situación financiera por cómo pago los impuestos cómo evito que la FIT me embargue pero la verdad es que a mí me gusta un poco mirar con un poco hacia el futuro y pensar cuáles son las posibilidades que se nos pueden abrir y la otra que es súper interesante es la posibilidad de poder acceder tanto las pymes del resto de Argentina como las que están en el ámbito de ambas a perfiles calificados que hoy muchas veces terminan digamos trabajando para empresas del exterior por las ventajas que les dan o sea capaz que hay una persona que es un programador que trabaja en o que vive o reside en la provincia de Córdoba está trabajando para una empresa que tiene su base en Estados Unidos porque le da la posibilidad de teletrabajar y una de acá no bien bien Edith muy clara te hago una última pregunta nos queda un minuto pero vos mencionaste lo de que era una traba o por lo menos iba a obstaculizar el teletrabajo la ley que estaba a punto de aprobarse querés remarcar cuál sería el principal punto si es que es posible eso que vos ves como nocivo para que se haga más costumbre el teletrabajo en la Argentina si en realidad hay dos puntos que son fuertes y que son difíciles uno es la reversabilidad unilateral que está planteada en la ley que es que el trabajador podría digamos en cualquier momento reversar este contrato de trabajo que se hizo o esa nueva forma de trabajo porque el nuevo contrato es el mismo y la segunda tiene que ver con ciertos parámetros que se ponen como para lo relacionado con desconexión digital que es algo que obviamente es absolutamente aceptado por todos y todos lo queremos pero el tema es que ONE obliga muchas veces a las empresas a hacer sistemas que aseguren la desconexión digital que la realidad es que van en contra de los procesos de trabajo y de esto que decíamos de un papá que de repente llevó a su hijo al colegio y arrancó su jornada laboral media hora más temprano para poder digamos llegar a un objetivo de algo que tenía de mandar y después se conecta a equipos que puedan elegir sus horarios de trabajo de acuerdo a las costumbres del propio lugar donde viven entonces la realidad es que el punto es no está mal la ley lo que la ley hace por lo menos desde mi visión es restringir más que fomentar y la verdad es que pensando en todas las cosas positivas que tiene a nivel argentina como país como calidad de empleo como calidad de vida creo que la ley tendría que estar más enfocada en fomentarlo y hacer que todos querramos pasar ese esquema bien bueno ojalá se haga algo un poco más flexible lo que se termine aprobándose a un punto medio entre lo que vos decís o sea que es interesantísimo así puede ser para bien de todos y el teletrabajo se impone ¿no? muchísimas gracias Edith por esta comunicación gracias Carlos gracias Alejandro un placer un beso enorme fue Edith Pecci CEO de HR Strategy gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia ¡Ay! pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no ¿pero seguro? ¿qué problema? bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte somos como vos somos pymes continuamos con somos pymes radio y recordá que podés seguirnos como siempre a través de nuestras redes sociales tanto en instagram como en twitter buscanos arroba somos pymes charlie andás por ahí si por supuesto acá estoy y vamos al encuentro de nuestra próxima invitada de hoy que es silvia chuz de cielos pampeanos una empresa que ya van a ver de qué se trata y miembro del departamento de mujeres y de comercio exterior de la unión industrial de la provincia de buenos aires silvia hola cómo estás qué gusto saludarte hola qué tal cómo andás carlos todo bien todo bien todo bien recuerdo cuando nos vimos no ya pasó un año en aquel evento de justamente de expopime exactamente hace un año fue muy muy grato encontrarnos y acordamos de las anécdotas que y los cuentos que realizás que nos llamó tanto la atención y nos hace tan sentimentales porque sos o sea hablas mucho de lo que es la pampa y de realicó claro exactamente porque son avecina de mis famosos historias y cuentos de serie y vamos a terminar el programa de hoy como como cada domingo con una historia al final así que bueno Silvia pero querés contarnos un poco primero que es Cielos Pampeanos bueno Cielos Pampeanos es una empresa familiar que elabora Alfajores Premium Gourmet que en una primera instancia se realizó exclusivamente para exportarlos al exterior fue así que en rondas de negocios llegamos a estar en todo lo que es el Mercosur Brasil en cuatro estados Chile Bolivia Perú y últimamente la última exportación fue en el mes de septiembre a Colombia con nuestro enfoque en todo lo que es la parte de alimentos en el comercio exterior y bueno las circunstancias de la vida y el devenir económico hizo que muchas veces nos tengamos que reinventar y volver al mercado interno como hacer para incursionar en el mercado interno bueno con la producción que nosotros teníamos para San Pablo que era realmente un volumen bastante grande decidimos una vez que devaluó San Pablo y Brasil y tuvo todos esos inconvenientes claro las exportaciones cada vez fueron menores entonces decidimos incursionar en lo que es en el mercado interno y ¿cómo lo hicimos? bueno tratamos a través de licitaciones en todo lo que sea empresas de turismo empresas de aviones todo lo que haga el catering de servicios corporativos fue así que bueno llegamos a estar en aproximadamente 33 líneas aéreas inclusive aerolíneas argentinas también en micros a larga distancia bueno la gente al probarlo también empezamos a tener presencia en todo lo que es el centro de Buenos Aires con nuestros productos premium eso nos llegó también y doy fe que son muy muy ricos porque tuvieron la generosidad de entregarme unos alfajores y son muy ricos con mucho dulce de leche como a mí me gustan sí es es realmente un alfajor realizado con las mejores materias primas que tiene nuestra Argentina y cómo están ahora atravesados por esta pandemia cómo les está pegando bueno ya dijiste algo ustedes distribuían en aviones colectivos y demás bueno eso está un poco parado exactamente vos te darás cuenta que justamente tocó un punto clave en nosotros que era el turismo y bueno exacto que tuvimos o sea hoy tenemos herramientas yo sé que es muy difícil para todas las empresas muchas veces cambiar el rumbo porque esa palabra de reinventarse a veces no no es un invento en nuestras empresas nuestras empresas llevan trayectoria tienen un ejercicio diario unas maquinarias que son para determinados productos y bueno cómo hacíamos tratamos en estos momentos de optimizar todo lo que es digital empezar a movernos en todo lo que son las plataformas digitales mercado libre tienda nube linkedin facebook instagram encontrar logísticas y hoy te digo que estamos reactivando ese mercado más allá de las alianzas comerciales que nosotros tenemos porque hacemos marca blanca en cadenas de valores de empresas que hoy son alimenticias y están en el mercado realmente trabajando muy bien pero nosotros en cuanto a nuestra marca hemos tratado de ubicarnos en todo lo que es las tiendas nubes online y eso realmente mi compañera ah si perdóname Silvia completa la idea no no que todo eso también surgió porque a ver nosotros hoy estamos trabajando nosotros somos una empresa web web que estamos en los programas ganar ganar de o uno mujeres o y t y unión europea entonces tenemos contratados servicios de pymes de mujeres que trabajan con nosotras y tenemos específicamente un área que es la digital bueno eso es generamos trabajo para esas pymes de mujeres que hoy están en la parte de comunicación y a su vez eso nos genera trabajo a nosotros es un ganar ganar que estamos realizando para poder bueno hacerle frente a esta crisis tan grande bien mi compañera Alejandra de la Sarte decía te va a hacer una pregunta Silvia Silvia muy buenos días un placer saludarte y pensaba sabes que esta semana escuchaba un economista hablar y decía en Argentina atravesamos una crisis económica fuerte cada cuatro años aproximadamente y escuchándote pienso cómo atraviesa una empresa familiar estos avatares económicos en un país donde muchas veces resulta difícil como tantos años con la empresa de ustedes yo creo que muchas veces cuando vos estás en ese impas empezás a pensar y decís cómo supero yo a veces escuchando a otras personas en un sentido que están tristes que no saben cómo salir de la crisis es un ejercicio lo que nosotros ya llevamos o sea como vos bien lo decís cada cuatro años tenemos que pensar y bueno yo te digo hace un año y medio atrás empezamos a generar vínculos con mujeres y esto esto es muy importante porque el networking de mujeres las empresarias mujeres estamos empezando a abrirnos eso me llegó a generar convenios con mujeres que tienen empresas hoy queserías pero varias sucursales bueno convenios ¿qué necesita la otra mujer? ¿qué le puede comprar yo de esa industria que tiene hoy de dulce de leche de queso? ¿cómo podemos hacer un intercambio? hicimos una marca justamente nosotros le proveemos a esa distribución de 37 franquicias que tienen nuestros alfajores entonces empezamos a vincularnos entre las mujeres y generar negocios y eso en esta crisis en este momento que nuestra relación comenzó hace un año vemos como si teníamos un mercado como era el corporativo con los aviones con empresas muy grandes no hay que dejar en ese trayecto cuando las cosas están yendo más o menos bien las futuras relaciones a que se puede o sea que nos puede devenir el destino a un futuro seguir generando negocios por eso que en estos momentos estamos proyectando también desde el departamento de comercio exterior de la unión industrial de la argentina el proyecto de ver qué podemos tener como industria con perfil exportador cómo podemos nosotros tener en nuestros productos otro canal de salida no solamente el mercado interno sino abrir tener bastante abanicos de posibilidades porque tenemos que hacer ese ejercicio de que nuestro producto tiene que ser para el mercado interno con marca blanca con exportaciones pero para eso necesitas una empresa que esté prolija que esté sólida que esté al día con todo porque todo todo conlleva a poder crecer se entiende lo que digo ¿no es cierto? Sí, sí perfectamente entonces ahora podemos conseguir los alfajores de cielos campeanos los podemos conseguir por la web por las puede conseguir sí tienen estamos en Facebook en Instagram en LinkedIn en tiendas online en tiendas nubes en Mercado Libre pueden conseguir alfajores cielos pampeanos que en 24 horas los tienen en su casa y si no directamente comunicarse a través de nuestra página web directamente por mail y los pueden conseguir Bueno perfecto Silvia bueno los recomendamos muchos y por último decinos tu planta ¿dónde está? y ¿con cuánta gente trabajando allí? Mira nosotros tenemos la planta que está en Banfield estamos trabajando te digo nosotros contratamos bueno esto que te dije los servicios en calidad en pymes de mujeres en comunicación y en comercio exterior es una alianza que tenemos porque cuando una pyme es pequeña y tiene que trabajar como una grande tiene que tener departamentos y lo hacemos a través de estas tres sectores de mujeres que tenemos y por qué te hablo de mujeres porque los operarios son hombres pero la parte directiva las gerencias está liderada por mujeres tenemos una ingeniera Romina Ferrari en la parte de calidad tenemos en comercio exterior a Luján a María Luján Vítore que trabaja en todo lo que es la parte logística de los productos y estamos en estos momentos desarrollando y dado a la crisis que en esas empresas también sus familiares hermanas madres han quedado sin trabajo entonces le estamos generando la posibilidad de tener nuestros productos para su distribución o sea formando y trayéndolas a trabajar en la cadena en la distribución en la cadena de valor que tenemos dentro de la empresa es una manera de que puedan económicamente desarrollarse y hoy bueno tener una salida laboral también eso lo estamos desarrollando ahora dado que cada uno nos planteaban mi hermana se quedó sin trabajo mi mamá que vive en Neuquén está sin trabajo habría alguna posibilidad de que ella pueda vender sus productos y bueno estamos con un precio muy bajo tratando de solidarizarnos con el trabajo de las mujeres y por qué hablo de las mujeres y por qué estoy en el departamento de mujeres porque considero que hoy es fundamental también estoy en el Women Económico Forum o sea trabajando para empoderar a las mujeres que ese poder que decimos siempre lo tuvieron nada más que hoy necesitamos visualizarlas porque desde cada área que estoy aportando vemos un trabajo inmenso que se está haciendo para que en los lugares de decisión para que en todo lo que sea la formación de una mujer la posibilidad de progreso económico la salida laboral hoy sean visualizadas y puedan alcanzar esos derechos que tienen bien Silvia el rol de la mujer tan importante en la empresa y que vos representás también a través de tu propio ejemplo y de todo lo que trabajás como nos estás contando en estos grupos muchísimas gracias Silvia un beso enorme que tengas un excelente comienzo de semana muchas gracias a ustedes bueno les mando muchos cariños y feliz feliz semana de la dulzura ya les voy a hacer llegar los alfajores para que los puedan degustar en estos días muchas gracias muchas gracias fue Silvia Chuz de Cielos Pampeanos y miembro del departamento de mujeres y de comercio exterior de la unión industrial de la provincia de Buenos Aires lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos al ed para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus 3 divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático te damos importantes descuentos Yo me quedo en casa Cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Somos Pymes Continuamos con el programa y ya sobre el final estamos acostumbrados y por supuesto yo esperando junto a todos nuestros oyentes porque se viene el momento de compartir la historia del cóndor Manzoni Vamos a viajar Ale querida como siempre pero esta vez vamos a ir a Lipscomb Alabama en el sudeste de los Estados Unidos allí el 26 de agosto de 1916 nació nuestro personaje de hoy una tal Virginia Hill fue la séptima de los 10 hijos de un matrimonio formado por un comerciante de caballos y un ama de casa que vivían en la extrema pobreza desde muy chica mostró una personalidad arrolladora cansada de que su padre borracho y golpeador maltratara a su madre se acercó a él le mostró un cuchillo y le dijo que si le pegaba una vez más a su mamá ella iba a esperar a que estuviera dormido y le iba a cortar la garganta ese mismo día con solo 7 años se juró que jamás permitiría que un hombre le pusiera la mano encima al cumplir 8 años se mudó a Georgia junto con sus hermanos y su madre ya divorciada a los 15 se casó con un joven de 16 y se fue con él a Chicago para probar suerte en el mundo del espectáculo pero enseguida agarró el sulqui a patadas y lo dejó colgado de una rama se separó fue entonces cuando consiguió empleo como camarera en un local manejado por la mafia y empezó a complementar sus ingresos trabajando como prostituta en una de esas noches mientras atendía a los comensales le tocó servir la mesa de un regordete muy especial ese regordete se llamaba Al Capone que en plena ley seca era el mayor capo de la mafia y manejaba su antojo el alcohol ilegal la prostitución y el juego Virginia lo sedujo en el acto con su extraordinaria belleza por lo que no tardó mucho en convertirse en su prostituta favorita y en convencerlo de que ella en realidad estaba para mucho más así fue como pasó a ser una especie de secretaria personal de la mafia que la usaba que la usaba para llevar y traer mensajes se destacó por su doble personalidad su capacidad para guardar cualquier secreto y su habilidad para hablar sobre cualquier tema que le sacaran en cualquier momento pero su haz de espada siempre fue el sexo era amante de casi todos los capo mafia y estaba abonada a cuanta orgía se organizara su vida daría un giro inesperado al conocer al mafioso Baxi Siegel que había sido destinado a Las Vegas para instalar allí un casino en el que la cosa nostra planeaba lavar dinero y diversificar sus negocios Virginia fue enviada allí para espiarlo pero terminó locamente enamorada de él y juntos iniciaron una historia de amor al tiempo que construían el primer casino hotel de Las Vegas el Flamingo que muchos dicen se llama así en honor a las largas piernas que tenía Virginia Hill como se retrató en la película Baxi eso no terminó bien inesperadamente Virginia se tomó un avión a París y poco después su amante fue asesinado a balazos en la propia casa de Virginia sentado en su sofá tomándose un whisky fue asesinado por la mafia en un ajuste de cuentas al enterarse ya en París Virginia intentó suicidarse mezclando whisky con pastillas pero fue salvada a tiempo se recuperó y volvió y volvió a las andadas fue como si eso le hubiera dado un nuevo impulso viajó a Sicilia amigos imagínense a pedirle una segunda oportunidad al exiliado capo de la mafia Laqui Luciano quien la ubicó en México la nueva meca de Lampa una vez allí Virginia se conectó con empresarios militares y políticos lo que le permitió montar la red de narcotráfico y lavado de dinero más grande de Latinoamérica aquella chica sureña criada en la pobreza era ahora la dueña de un imperio manejaba a gusto y piachere al poder político económico y militar y se daba una vida de lujos y excesos estaba en su mejor momento tocando el cielo con los dólares que lavaba pero siempre hay un pincelazo que te marca el billete ¿qué pasó? un día Ale un día un periodista logró entrar al bar del hotel La Reforma donde Virginia tenía su centro de operaciones y armaba reunioncetas de trabajo entre comillas trabajo a la mañana siguiente este periodista publicó una columna con todo lo que había escuchado allí entre otras cosas que Virginia trabajaba para el mafioso Franco Estelo avalada por el mismísimo presidente de México el FBI inició una investigación ella escapó pero no tardó mucho en ser encontrada en una playa de Acapulco donde fue arrestada bajo el cargo de malversación de fondos salió ilesa de las acusaciones pero ya nunca más pudo ser la misma descartada por la mafia como durazno feo alcohólica y depresiva se recluyó en Europa donde se terminó suicidando con una sobredosis de somníferos aunque amigos no son pocos los que creen que en realidad fue el largo brazo de la cosa nuestra la que lo asesinó se terminó así a los 49 años la vida de la mujer que pasó a la historia como la reina de la mafia ay Charlie Charlie estas historias que nos contás yo siempre estoy esperando algún día tendrá algo un final un poco más relajado y no siempre me termino asustando pero estamos en los últimos minutos me gustaría saber si tenés alguna historia similar un personaje similar allí en Seré tenés a alguien si en Seré estaba la chora Bermúdez que le decían cornalito porque salía con medio mundo morrocha grandota era una especie de moria cazán poblerina y su mirada podía describirse con lo que alguna vez dijo un diplomático sobre matando la amante de Luis XV tiene la mirada más descarada que he visto en mi vida así era la mirada de cornalito vivía en un tuburio junto con sus hijos algún hermano y el marido de turno todos dedicados a actividades non santas su especialidad alé era encontrar las cosas antes de que se le perdieran a los dueños ella dirigía al clan en sus troperías y al momento de la acción hacía de campana es decir era la que avisaba si venía alguien mientras los otros robaban haciendas cereal o mercaderías en algún almacén el complejo donde vivían era lo más parecido al triángulo de las bermudas era peligrosísimo incluso mirar fijo para ese lado porque eso solo ya te podía meter en problemas la diversificación de los negocios de cornalito era tremenda porque también tiraba las cartas te preparaba gualichos de amor y hacía macumbas tenía montado un holding un holding prácticamente ahora al igual que a Virginia King a ella también le iba a llegar su Baxi Siegel un peón de tambo un par de décadas más chico que ella que ella se enamoró perdidamente de él empezó a ver por los ojos de este tipejo y a meterse cada vez más hondo así que se vio en una encrucijada cuando él le dijo que el próximo golpe que iban a dar sería robarle las vacas al tambo donde él mismo trabajaba cornalito y su familia jamás se habían querido meter con el dueño de ese tambo el viejo lascuaga porque era más mal llevado que garrafa bajo el brazo vigilaba mucho y era un riesgo grande pero como estaba tan embobada el Baxi Siegel de Cerela convenció de hacerlo dicho y hecho esperaron que el viejo se fuera a tejedor a hacer un trámite y le robaron diez vacas lecheras Ale que parecían una postal vos que sos de ahí de la zona de Chivicó sí las llevaron al tren y las despacharon Palinier firmá vos que tenés mejor letra le tiró el noviete a Cornalito así que claro en realidad no era mejor letra él no sabía escribir así que dice firmá vos bueno así que la guía salió con el nombre de ella apenas fue ordeñar el viejo lasqueaga vio que las vacas ya no eran las que él tenía contadas hizo la denuncia y encararon con el milico con huevo duro para la estación el tren ya se había ido hacía rato pero le dijeron que efectivamente habían despachado unas vacas overas había otras más pero las vacas overas el viejo seguro que andaban ahí el viejo manoteó el teléfono y llamó al consignatario del Inier así nomás y le dijo escúchame una cosa no venda celote yo voy para allá me tomo el próximo tren y voy y me las traigo porque esas vacas que fueron de Ceré son robadas y el consignatario le dice pero cómo vas a ver cuáles son las suyas entre mil animales que hay acá en los corrales el viejo dijo esas vacas a mí me conocen y partió para Buenos Aires apenas llegó se arrimó los corrales y empezó Rosita y por allá venía Rosita mugiendo y moviendo la cabeza entre un montón de vacas que miraban extrañada al rato Cholita y también venía Cholita moviendo la cabeza y mugiendo una a una fue nombrando a todos y las fue recuperando el viejo porque la vaca también debes saber vos Ale creaba una relación muy cercana con el tambero no es como el novicio de engorde y todo eso se ve mucho entonces ya lo conocían así que imagínate el viejo las tenía dominada ahora como el despacho estaba hecho con la firma de Cornalito solamente cuando el viejo fue a preguntar ni Lerdo ni Pérez Soso quién había hecho ese envío saltó el nombre de nuestra Virginia Gil así que también no la encontraron en Acapulco no la encontraron ahí en el triángulo de las Bermudas de ella la metieron presa en dos segundos y no solo eso le encontraron un montón de otras cosas que se le habían perdido que ellos habían tomado de los dueños antes de que se le perdiera tardó en salir estuvo un tiempo presa a diferencia de Virginia Gil y se le terminaron para siempre sus andanzas pero eso aunque te parezca mentira Ale no fue lo peor lo peor fue que a partir de ese momento ya no le dijeron más Cornalito ¿y cómo le dijeron? le pusieron mané agastada ¿por qué? porque la arruinó el tambero ¡ay! ¡qué pobre! le salió todo mal todo mal por enamorarse del Baxi Siegel de Cere ¿viste lo que es? es así quedó pegado estas historias sí estas historias Charly bueno me hacen reír muchísimo nos encantan las historias y te digo una cosa estamos por armar un club de fans de estas historias de Cere ¡qué grande! bueno bueno muchísimas gracias sí 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 los voy a alentar a que lo armen y ahí tenés a Silvia también que ya se unió por eso Silvia ya está presente sí sí bueno Charly si te parece presentamos a todo nuestro equipo que estuvo trabajando para que este programa salga adelante en la producción general dato la producción saludamos a Rodrigo Porto Janina Salvador que son el equipo de producción Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva Gerardo Subirana en la operación técnica mi nombre es Alejandra Dirázar quien conduce este programa Carlos Manzoni bien amigos y como siempre les decimos ustedes hasta el domingo que viene que tengan un excelente comienzo de semana nosotros nos estaremos esperando aquí como siempre con Somos Pymes Radio Radio